hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube vídeo grabado el sábado 3 de agosto hoy toca ver repsol tesla y ag que hace ya dos semanas que no la traigo bueno pues repsol ha decepcionado bastante fijaros que nos estaba dejando la última vez que lo traje estaba más o menos en esta vela de aquí este doji que queda oculto por la tendencia voy a hacer este zoom estaba en verde y estaba más o menos esta zona de aquí y hablábamos de tres posibilidades una de ella es que cerrase por la parte superior en esta vela con lo cual simplemente era pues una excursión fuera de la línea de tendencia y por lo tanto un rebote clarísimo hasta la zona de los 16 euros por acción la segunda opción era cerrar por debajo y entonces nos dejaba dos o dos opciones nuevas una era ir lamiendo toda la parte inferior para luego descender que parece ser que es la que ha tomado y en el momento que grababa el último vídeo de repsol pues estaba dejando una vela verde con lo cual me decantaba por la tercera opción sustito de mala sorpresa y luego otra vez para arriba pues no me volvió a llevar la contraria cierra por la parte inferior con lo cual me decantaba por la tercera opción sustito de mala sorpresa y luego otra vez para arriba pues no me volvió a llevar la contraria cierra por la parte inferior con lo cual eso es una muy mala señal fijaros lo que hacía el jueves y el viernes 2 de agosto nos dejaba una vela inferior incluso a la mecha del día de recuperación el día posterior a presentación de resultados una muy muy mala señal muy muy mala señal estamos en el preludio de un ataque bajista muy potente a repsol como llevamos advirtiendo desde hace varios años es posible es posible vale no todo está dicho pero es posible cuál es ya una vez perdido la línea de tendencia del último año fijaros que esta línea de tendencia comienza aquí en la presentación esta presentación de resultados estamos hablando de mayo del año 23 bueno pues llevamos ya un año y tres meses aproximadamente un año y cuatro meses bueno pues esta línea de tendencia haberla perdido es una muy mala señal muy mala señal de debilidad porque es un comportamiento muy exagerado fijaros como ni siquiera va tocando la media 20 sesiones y estamos hablando de muchas velas aproximadamente unas 20 velas y bueno pues lo único que nos queda es que no se pierda este nivel de aquí estamos hablando de los 12 euros con 56 si en estas dos semanas que estoy de vacaciones cierra por debajo de ese nivel apaga y vámonos a qué me refiero bueno pues como para que todos aquellos que seáis nuevos en el canal repsol tiene un comportamiento muy pero que muy cíclico fijaros que lo ponemos en mensual gráfico vaya porque tengo que resetearlo venga reseteate ahí está lo ponemos en mensual por ejemplo lo que estamos viendo es claramente un gráfico cíclico vale todo esto con ajuste por dividendo un gráfico cíclico vale esta línea azul indicaría que estamos aquí en este nivel que perdemos este nivel que perdemos este nivel y que perdemos este nivel estaríamos en esta zona y eso sería la antesala a una caída profunda nos han llegado datos de eeuu que son malos de eso de ahí viene el comportamiento tomar los de los bancos si eeuu cae eeuu lo pasa mal el resto del planeta también y por supuesto lógicamente el precio del petróleo que tiene ahora repsol para agarrarse el precio del petróleo nada más el precio del gas por los suelos el de la luz tampoco da para tanto sólo queda el precio del petróleo si perdemos y va bajando poco a poco el precio del petróleo la actividad económica y demás bueno pues entonces activaríamos un ciclo negativo esto yo lo llevo diciendo desde la prehistoria desde el año 22 cuando era posible que se activase una recesión gracias a esa subida de tipos de interés esa auto recesión autocumplida que es que estamos viendo que nos dio tantas alegrías en los bancos bueno pues esto puede dar sus frutos ahora en el 2024 2025 y activar esa recesión está todo dicho en el gato y narras en repsol no seguramente si pierde esta señal primera activación negativa nos llevaría hasta aquí hasta los 12 euros 12 euros con 15 y seguramente activaría un rebote de gato muerto que nos llevaría pues hasta los 13 80 13 75 posiblemente 14 euros por acción en los próximos dos meses y si estamos dentro de este escenario pues entonces ya empezaría a haber unas caídas oye que no me lo creo bueno pues simplemente tienes que ver lo que ha pasado en las últimas dos décadas vale las últimas dos décadas una caída dos caídas tres caídas cuatro caídas y ahora vendría la quinta caída vale no tiene por qué pasar mañana y dentro de un mes simplemente estoy hablando de una posible escenario que podría activarse en las próximas dos semanas en este caso pues en mediados finales de agosto y todo viene a colación de no perder esos 12 euros con 55 si se mantiene los 12 euros con 55 imaginemos que no llega a tocar sino que el lunes 5 de agosto empieza a rebotar supera la media 20 sesiones y se va a buscar a de 200 en 13 86 pues todos están contentos todos están contentos volvería a bajar si vuelve a hacer aquí una triangulación simétrica es decir toca los 13 con 85 desciende hasta los 13 vuelve a subir 13 63 por ejemplo baja hasta 13 30 bueno pues estaríamos hablando de una triangulación simétrica que vete tú a saber por dónde pueden romper porque los resultados tampoco han sido catastróficos ni muchísimo menos pero como pierda los 12 con 55 se ha acabado toda la figura y estoy diciendo lo mismo podría acabar en 12 15 aproximadamente para luego rebotar hasta 13 80 14 euros para luego caer todos aquellos que me estáis escuchando y que sabéis exactamente a qué me refiero sería una pena que empezase a comprar en niveles como 14 euros con por acción porque está estaríamos dando marcando unas señales clarísimas de debilidad que sería la antesala a caídas muy muy potentes caídas extremadamente bajas así que con repsol mucha preocupación y el que esté dentro por favor que vigile los 12 con 55 nivel extremadamente importante tesla bueno pues terla lo dejamos con un ataque a la media de 200 sesiones con una falta de noticias con unos resultados pues bastante decepcionantes con unas noticias que da la presentación de ese robo taxi supuesto robo taxi que íbamos a presentar a principios de a finales de julio pues a plaza para septiembre bueno pues son todo noticias reguleras noticias reguleras y por lo tanto lo normal en estas dos semanas esta semana ya estamos a mitad de la segunda semana en la que estoy de vacaciones lo normal es que estemos atacando niveles de los 190 185 180 dólares por acción no es algo malo no es algo malo lo malo es que el precio se mantenga siempre por debajo de la media de 200 sesiones hemos tenido un rebote muy potente gracias a esa venta potentísima de energía prácticamente se vende en seis meses se vendió tanta energía como en los últimos tres años es una muy buena noticia pero ahora bien las noticias malas que son por las realidades fundamentales que defraudan y defraudan mucho a pesar de un casi un 4% más de ingresos es un 15 3% menos de beneficio menos de beneficio y por lo tanto eso se tiene que demostrar con una bajada potente seguramente por debajo de 180 dólares por acción vale todo aquello que sea acercarse a los 130 140 150 dólares por acción no es mala compra para tesla no es mala compra para terra y eso que estamos viendo bueno que estamos cerca de una tendencia bajista por confirmar estaríamos ya dentro de un canal bajista en el cual hemos tenido una excursión por noticias y vuelto a través dentro de ese canal bueno pues por malas noticias así que lo esperado es que baje incluso yo me esperaría a que incluso pierda los 140 dólares por acción pero eso es mucho mucho esperar vale será siempre la bolsa lo he dicho muchas veces es cuestión de suerte es cuestión de suerte tú esperas que baje a cierto nivel entras y tienes la mala suerte que continúa cayendo vale tenemos herramientas como el stop loss o incluso en el stop loss y puedes promediar o buscarte una nueva estrategia o incluso esperas que llegue por ejemplo los 120 dólares y por dos dólares no llega nunca y rebota y te lo comes y has perdido tu oportunidad de entrar bueno pues esa es cuestión de suerte entonces como nadie sabe hasta dónde va a bajar nadie tiene claro hasta dónde podría llegar las únicas herramientas que tenemos son estas trazar unos pequeños canales aquí lo tenemos donde podríamos ver que prácticamente sigue una línea de tendencia a ver si lo dibujo está está un poquito chapucero pero más o menos para que me entendáis más o menos por ahí habría que ajustarlo un poquito más con un poquito más de precisión pero más o menos por ahí para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando y podríamos llegar incluso a bajar hasta los 120 dólares esto sería muy arriesgado esperamos hasta ahí pero si acertamos y entramos a 120 dólares nos podemos dar con un canto en los dientes porque estaríamos hablando de una subida hasta 190 195 180 dólares por acción con lo cual te estarías llevando en torno a un 40 50 por ciento de beneficio que yo siempre lo he dicho en estos canales que nos hace tesla son una auténtica maravilla tanto para arriba como para abajo porque estamos hablando de una altura que son pues fijaros 120 hasta 190 dólares 120 hasta 180 dólares bueno una auténtica maravilla simplemente hay que esperar 3 45 meses como mucho para obtener esos beneficios bueno pues ahora podemos obtener que si todo va bien en esa presentación de resultados si se confirma esa presentación de resultados para septiembre y nos encontramos aquí a 170 150 dólares por acción pues sería una pena esperar a 120 porque todo esto se mueve por noticias vale imaginaos que en septiembre que es más o menos por esta zona de aquí nos encontremos a 150 dólares o a 160 dólares y no hemos comprado un pequeño paquete se presenta el robo taxi sale todo de maravilla y cambiamos el mundo y tres la cambia el mundo el mundo del taxi pues esto lo que puede hacer es que se dispare en la acción muchísimo hasta 300 dólares hasta 270 yo que sé me da igual y no tener un paquete comprado a 160 cuando puede llegar a 300 dólares y llevarte casi un 100% de beneficio pues hombre es una pena es una pena o incluso oye en septiembre se aplaza la presentación de se vuelve a aplazar la presentación de robotaxi entonces la caída 120 me parecería poca cosa me parecería poca cosa la caída 120 tendría que prolongarse e incluso salir y bajar hasta aquí hasta los mínimos de los últimos tres años que está en torno a 107 106 dólares por acción para luego volver otra vez al canal pues también sería una pena no aprovechar esas caídas tan profundas y tan profundas y eso que siempre lo he dicho es la empresa que está carísima muy cara vale sigue ganando mucho dinero pero está muy cara no entrega dividiendo por lo tanto todo el dinero es para auto gestionar la propia empresa y es una pena no aprovechar estas subidas y estas bajadas pero siempre siempre teniendo en claro teniendo en claro la presentación de noticias presentación de resultados trimestrales y ya veis que en los últimos cuatro trimestres el último año ha sido malo cada vez que ha presentado resultados ha tenido caídas profundas exceptuando en estado aquí donde presenta unas noticias positivas de la venta de energía pero luego la presentación de resultados ya veis se ha vuelto a meter dentro otra vez de este canal bajista al cual no le tienes que hacer mucho caso porque está hecho aquí de forma artesanal así sin mirar mucho niveles de fibonacci y demás simplemente es una representación para que lo tengáis en cuenta lo quito ya para que en un futuro nadie se lleve pues ha sido un disgusto por hacer caso a este tipo de canales dibujados así rápido y más vamos a la línea g donde ya veis la vela que nos dejaba el 2 de agosto viernes van a noticias no se activa la compra de esa línea aérea bueno pues tiene que pagar 50 millones de multa no rompe por la parte de abajo la triangulación simétrica y al día siguiente vaya también tiene que ser mala suerte oye que van a dar la noticia justo el día antes de resultados y presenta unos resultados y son la leche de buenos son los resultados fantásticos y maravillosos un poco por encima incluso de las expectativas que teníamos para el viaje ha vuelto a mejorar el tráfico aéreo sobre todo internacional ya mejoró en el primer trimestre ha mejorado en el segundo y esperemos que en tercero en el cuarto como dicen los expertos que tienen que subir un 24% el tráfico aéreo en este año con lo cual todo lo que hablábamos que me consultaban algunos miembros del canal incluso también hago un suscriptor que me comentaban sobre el que luctanza de o malos resultados digo míratelo de fluida influido también le fue mal a los competidores y afuera que fue excelentemente bien le fue mala al cansa que tiene que ver con el viaje pues el viaje le ha ido estupendamente bien pues ya está no pasa nada que lo que pasa de aquí la última vez que presentó unos buenos resultados pues que toma rotura por la parte inferior vale una falsa ruptura por la parte inferior después de haber presentado los resultados y toma ataque alcista rebote y toma ataque alcista y rebote y toma de ataque alcista y así donde fue a parar en los 2 con 16 anda que no he dicho yo veces los 2 con 16 primera parada y luego están los 2 con 30 espero que hoy miércoles que estés viendo este vídeo porque está grabado hace semana y media bueno pues hayamos roto ya la parte superior de esta triangulación simétrica por fundamentales es lo más lógico que esté atacando los 2 con 16 y que a lo mejor cuando estés viendo este vídeo los haya superado y vaya caminito de atacar los 2 euros con 30 sería muy buena señal muy muy buena señal y además con cierto volumen exactamente igual que pasaba aquí fijaros aquí como el volumen ha ido creciendo a medida que iba atacando niveles vale luego se estancó fue bajando otra vez y nada pues simplemente a esperar volumen crece cuando sube buena señal si baja y el volumen no crece muy buena señal simplemente hay que interpretar los datos que todos conocemos bajadas con poco volumen muy buena señal subidas con volumen excelente excelente señal ahora eso sí los dos euros con 30 como ya sabéis los viejos del canal va a ser una resistencia durísima muy dura porque por tres factores primer factor coincide con el 138 2 de todo el impulso lineal que aquí no lo estáis viendo porque no ha resaltado el vídeo me casi siempre coincide con el 138 2 de todo el impulso de crecimiento lineal desde lo el el gap de un euro 15 vale todo eso coincide con el 138 2 de resistencia dura pero además en el último impulso alcista que es este de aquí coincide que es el 161 8 cuando coinciden dos niveles de fibonacci doble fuerza con lo cual ya te está indicando que va a ser dura dura pero además de todo el factor psicológico y es todos aquellos que hayan entrado en euro 15 tienen un 100% de beneficio en dos euros 30 un 100% de beneficio y eso psicológicamente hace mucho ya tenemos el tercer factor psicológico en este caso psicológico el tercero muy potente va a ser una resistencia muy dura muy dura tan dura que desde mi punto de vista y sólo desde el punto de vista va a ser una resistencia por desgracia va a ser una resistencia del año es decir se va a parar el precio en dos euros con 30 igual que se paró aquí en 2 16 y luego vamos a estar aquí reinqueando ping 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 hasta la siguiente presentación de resultados allá por noviembre de este año cuando presente los resultados sean buenos volveremos hasta los 2 con 30 y volveremos otra vez a la baja donde cambiaría todo todo cambiaría de sólo desde mi punto de vista en la presentación anual de resultados allá por el febrero del 2025 donde si acordaos que en febrero del 2023 perdíamos 80 y tantos millones en febrero del 2024 perdíamos ocho millones nueve millones algo así estoy hablando de memoria bueno pues si en este enero febrero del 2025 ganamos 15 millones pues era un cambio de paradigma donde a partir de aquí y con los resultados del veranito del 2025 pues entonces se silla a superar los dos euros con 50 y luego ya veremos lo que pasa por arriba también la vuelta al dividendo es una noticia muy positiva aunque sea un dividendo muy pobre pero es una noticia positiva así que ahí dejo mi predicción espero espero hoy que es sábado 3 de agosto todo esto que estoy diciendo se cumpla porque la verdad que hay muchos sufridores en muchas acciones pero como los sufridores de farmamaría pocos hay pocos hay pocos hay un saludo a todo y pasar buen fin de semana este es el último vídeo por desgracia que os puedo hacer nos vemos el lunes 19 de agosto un saludo a todos chao